El evento especial de celebración de los 80 años de la Biblioteca Central, Carlos Gaviria Díaz. Son 80 años en los cuales hemos apoyado la vida académica, hemos apoyado la cultura, hemos apoyado a la sociedad misma y hemos salido de las fronteras en razón de un sistema de bibliotecas consolidado para enfrentar muchos retos y muchos logros que hoy hemos alcanzado. Alegría, sobre todo mucha alegría por estos 80 años, como decía el rector ahorita, los primeros 80 años. Sí, porque es una institución muy bella la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, las bibliotecas son muy bellas, las bibliotecas son muy importantes. Esta biblioteca ha superado con creces, crisis grandes que ha tenido a lo largo de la historia. Hoy siento una emoción grandísima, el evento me llenó de felicidad y sobre todo ese reconocimiento que dieron la asamblea, el consejo, a todo un trabajo acumulado de muchos años que no es solo de la dirección, sino de todo el personal de la biblioteca durante todos estos años. No a simple vista podría decir que 80 años son muchos y realmente es un número en el tiempo. Lo que cobra significado en eso es también lo que significa la biblioteca o el sistema de bibliotecas para una sociedad como la nuestra, donde se salvaguarda mucha parte, muy buena parte de nuestra memoria como sociedad a través de sus documentos, es una casa de las palabras. Durante la celebración se presentó el libro 21 ensayos, una selección de leer y releer, que fue distribuido entre los asistentes al evento y cuyo prólogo fue leído a lo largo de una aplaudida intervención. No puede haberla, no puede haber una universidad sin biblioteca o con una mala biblioteca. Las bibliotecas tienen que ser muy buenas y esa es una frase de Humberto Eco en de bibliotecas, un bellísimo artículo de Humberto Eco, que cuando se piensa en hacer una universidad los primeros cimientos deben ser de la biblioteca. Eso es perfecto, me parece que las universidades tienen que tener una muy buena biblioteca, las ciudades tienen que tener muy buenas bibliotecas. Todos los días asumimos el sistema de bibliotecas como un reto para mejorarlo diariamente, no solo pues nosotros, sino con las ideas de todo el personal y de nuestros usuarios, que son nuestra razón de ser. Que las bibliotecas sean vistas como espacios de aprendizaje, donde no solamente los que habitamos la biblioteca como empleados, sino también los docentes y los estudiantes, los investigadores, veamos en ella un centro de recursos para el aprendizaje y salgamos un poco de una zona de confort en la que hemos habitado y es verla como un espacio donde se depositan libros. No, nosotros queremos crecer, sentimos que es una necesidad nuestra de la comunidad y una responsabilidad social. Con la viveza y sabiduría que dan todos estos años compartidos, la Biblioteca Central Carlos Gaviria Díaz seguirá apoyando la vida académica, la cultura y sobre todo los sueños de toda una comunidad que debe gran parte de su esencia al sistema de bibliotecas y sus generosas colecciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!